ya estamos de regreso y vamos a hablar del tema más escandaloso de la semana pasada. Del fin de semana, ¿No? El fin de semana en el que Arturo Rueda dijo que yo me comí todo lo que me dio el procurador Víctor Carranca al creerme la versión de que el ministerial que asesinaron en el Vergel se bajó de su de su vehículo y le fue a tocar oiga, ¿Es usted un ladrón o una asesino para que me aleje yo? Y le metieron seis balazos. Arturo Rueda a cambio y me parece que intolerancia manejaron la nota como una ejecución. A ver. De sicario. No, no, no. ¿Cómo defenderse Rueda Sánchez de la Vega? Híjole, es que no tengo elementos, pero resulta que el dueño del flash, el dueño del antro. Ajá, que ahora uno de los implicados en el caso. Está metido en temas. De drogues. Sí. Y droga, pues sí, los antros, pues ahí te venden. Dicen que tiene relación con. Tachas. Tachas y perico. Entonces, se podría confirmar la versión que dijo el doctor Rueda de que no era que estaban cuidando a un cuentaviente. A ver, lo que se demostró es que no estaban cuidando a un cuentaviente. Y lo que se demostró es que no fue una ejecución. Y no puedo repetirlo porque es muy difícil hablar de un policía que murió de esta forma. Ah, yo te vi burlar que es muy fácil en el Facebook. Pero, o sea, yo dije que eran dos opciones. O nos habían dado a tole con el dedo o este policía de verdad estaba muy mal capacitado. Y creo que estaba muy mal capacitado este policía. Vamos a ver el video que comenzó a circular en redes sociales, no sé si el viernes, y que dramáticamente se observa en imágenes muy fuertes como el descuido, la inexperiencia, o quizá porque el audio no tiene, el video no tiene audio, la cuatitud o el conocer a estos cabrones lo llevó a bajarse del vehículo y a cuestionarlos muy desparpajadamente. Veamos el video. Ahí va el taxi, para que pongan atención, si es que no lo han visto, y el yeta blanco es en el que va el ministerial, el automóvil blanco. Entonces vemos adelante cómo lo detiene, porque antes se le había como cerrado, y baja el ministerial a hablar con el chofer. Con las manos en las bolsas, ¿no? No, con las manos sueltas, pero no tiene otra precaución. Baja el pasajero del asiento de atrás y le dispara a la chica que iba con él, que era su acompañante nada más, también se ve en algún momento que le dispararon, y la chica se pasa hacia la parte de atrás para protegerse. Todavía el conductor del taxi parece que revisa el pulso o si está muerto vivo, y ahí se va. La chica que ya ahí se cae. Ay, qué fuerte video. Sí, muy fuerte el video. No, no lo había querido ver. El video está tremendo, pero yo no sé, digo, no sé cómo interpretar, evidentemente sí viene siguiendo al taxi, ¿no? Viene ya a muy baja velocidad. Como por ahí se le cierra, mira, ve, y no logra que se detenga. Pero van a muy baja velocidad, ¿no? Sí. Ajá. Ahí se le intenta cerrar y luego se corta hasta este momento. Hasta este momento, en el que el ministerial se baja, pues con las manos así muy desparpajaditas, como no sé. Ahí está la acompañante, le disparan a ella también. Pero ve, se me llama la atención que no corran, sino que se regrese el conductor a revisar. A ver si está vivo. Se regrese a ver si está vivo. ¿No? Verifican y se van. El que dispara todavía está. Ahora. Sí, porque además se bajan a buscar a la chica. En una de esas iban a regresar a darle el tiro de gracia. Sí, claro. Sí, por supuesto. Ahora, el sábado, por la noche, hubo una serie de detenciones en este bar Flash, que está en San Andrés Cholula. Ajá. Es un bar de ambiente gay. Es un bar de ambiente gay. Cayeron como veinte ministeriales, detuvieron a varias. Creo que nada más detuvieron a uno, ¿no? Bueno, armaron un súper desastre. Ahora, pero la fiscalía no ha avisado ni ha dado a conocer. No, no, no se ha dado, no se ha dado a conocer nada oficial. Es un hecho que ya son seis, creo que son seis detenidos, ¿no? Sí. Se iban cinco. Cinco, ok, cinco detenidos, entre ellos el dueño del bar, el Flash, que él ya salió a decir que él no, que él solamente atiende sus negocios, que no tiene nada que ver. Sí. Y no sabemos. Pero la Procuraduría este momento tampoco ha informado que fue del operativo de. No, porque están en las investigaciones, ¿no? Porque están. Pero al parecer, bueno, sí hay, sí, no, no, no es un tema, no era un tema de cuidar un cuentaviente, ¿no? No era un tema de cuidar a un cuentaviente y el policía ministerial, sin que ninguno de nosotros sea agente de seguridad ni nada de eso. No sepa sobre qué. La lógica dice, o sea, si estás parando un coche de sospechoso. A un sospechoso, pues sí. Y este, y sobre todo, ¿por qué lo estabas parando? ¿Cuáles eran las bases para? Lo estás persiguiendo, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, lo estás persiguiendo. Y si la otra chica no era miembro de la corporación, pues también ahí está extraño, ¿no? Bueno, al final, en el último boletín, la fiscalía dijo que sí era, este, policía ministerial. ¿Que sí era ministerial? Que sí era ministerial, sí, en el último boletín. Pero, pues, no sé, o sea, John, a lo mejor habla la ignorancia, ¿no? Pero si estás parando un coche de sospechosos, pues no te bajas tan campechanamente como desgraciadamente se bajó este policía ministerial. Lamentablemente, parecería, en la forma en la que él va caminando, que va caminando como así, y tiene una mano en la bolsa, parecía como que le estuviera echando bronca, porque, bueno, es que no, no sabe, es mucha especulación. Fíjate lo que dice Mario Arroyo, le quitaron el arma cuando se, cuando se acercan, dice, es evidente que se bajan para quitarle el arma. Ah, no, para el pulso. No, no, le quitan el arma, no lo revisan, y se conocían, lo iba a saludar, estaba premeditado, eso es lo que yo digo, o sea. Es que. Sí parece que se conocen. Claro. Claro. Porque ve cómo se está. Por eso se bajó tan campechanamente, pues lo conocía. Quizá él iba a cobrar su begotita. A ver. Puede ser, o le estaba reclamando algo. Y además van a muy baja velocidad para hacer una persecución, o sea. No, no lo va persiguiendo. No. No lo va persiguiendo. Lo está alcanzando. Sí. Porque le ha dicho, ay, hijo, la chingada, me debías mis tacos, ¿no? Bueno, es muy difícil especular sobre eso, ¿no? Sí, por eso. Y sobre todo porque. Sí, está complicado. No tenemos algo y puede ser, él no se puede defender. Él no se puede defender, sí, o sea. No puede hablar de lo que realmente pasa. Este, este, es de los días en que no son segmentos graciosos en el juego de trolls. Pues, a mí no me quedan dudas, o sea, digo, a mí no me despeja dudas este video por la forma en la que se baja el ministerial y parece saludar a quien es su conocido o su cuate. Sí, parece que lo saluda. Sí, claro que sí. ¿Qué estás haciendo? Estoy en Periscope. Ah. Muy bien, pues, vamos a un corte y regresamos a El Juego de Tronos.